¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Arabío, alamado! ¡Arabí con paz! ¡Mista, a práctica! 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 Gracias a todos y a todas. ¡Mista, a práctica! gente que ha seguido la lucha y ha creído en el mal gobierno que tenemos. Estoy muy agradecido por todos los que participaron en la lucha para mi liberación. Agradezco principalmente al alto comisionado de la ONU en México. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Ricardo de la ONU y a la compañera Talín, compañera también de este licenciado Ricardo. ¡Chiquitibuta la bimbomba! ¡Chiquitibuta la bimbomba! ¡Adiós, a la voz, a la bimbomba! ¡Loresto! 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 A todos los demás que actuaron con nosotros, gracias, mil gracias a todos. Gracias, estoy muy contento pero faltan todavía tres. Tres que también, igual que nosotros, son inocentes y los queremos tener libres. Gracias. ¿Qué opina de la justicia usted? La justicia en ocasiones nada más se da para los que tienen dinero, porque la justicia en México está muy abajo. Si ustedes estuvieran en la casa se dan cuenta que la mayor gente que está es pobre, humilde, campesina, sin recursos. Esa no es justicia. Esa es una injusticia. Yo creo que la justicia hasta cierto punto es buena, pero desafortunadamente quien ejerza no son buenos ejercedores de justicia. Un presidente, compañeras, a la derecha. Se lo van a llevar, se los va a llevar eliminados. El vestido de todos. Se van a llevar, compañera, llamé a verlos, y se van a ir. A donde se van a ir. ¿A la derecha? Allá a la derecha. ¿Se puede ir? ¿No la con él? ¿Se puede ir? ¿Yo la con él? Vamos, 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 vamos. ¿Me ayudan de ese lado? ¡Gracias!